Buenos días y bienvenidos todos a esta nueva sesión que hoy celebramos para la presentación en esta ocasión del informe elaborado por Christopher Jones y editado por la Fundación Naturgy sobre captura y almacenamiento de CO2 y el papel que puede jugar en el futuro energético en Europa. Para la apertura de esta sesión contamos hoy con la presencia de Rafael Villaseca, presidente de la Fundación Naturgy, a quien cedo la palabra. Rafael. Gracias. Muy buenos días a todos los que están presentes aquí en la sala con nosotros y a los que han tenido la amabilidad de conectarse. Realmente es conocido las dos grandes líneas de actividad de nuestra Fundación, más o menos por mitad de actividades de tipo social que también creo que son conocidas y a las que tradicionalmente prestamos un gran interés y toda nuestra dedicación. Y la otra mitad, trabajar procurando aportar a la sociedad, especialmente a la sociedad relacionada con el sector de la energía, datos, opiniones basadas en realidades que nos permitan compartir no solo los fundamentos sobre los que debe cualquier acción tomar pie, sino además visión, las visiones que los expertos tienen acerca de los problemas del sector de la energía. Hablar del sector de la energía es casi una realidad cotidiana porque los grandes retos que afronta el mundo, especialmente Europa, respecto a esto, cabe hablar como mínimo de grandes transformaciones en curso. Y las son importantes y muchas, quizá demasiadas a la vez. En cualquier caso, estamos inmensas en ellas y no podemos dejar de pensar que tenemos que resolverlas con una cierta rapidez y eficiencia. Sin duda alguna, se está añadiendo, además de las que ya conocíamos de sostenibilidad, las geoestratégicas y todo ello le pone un grado más de complejidad a la transformación que es inevitable. Si hacemos un repaso a cuáles son las inquietudes más allá estrictamente de las que tienen que ver con la producción de energía, de energía eléctrica, quiero decir, nos damos cuenta, podemos constatar que para la industria en general, una de las cuestiones que más interesan y sobre la que cabe fiar en un futuro puedan llegar a ayudar más a solucionar los problemas de la necesaria descarbonización de las actividades estaría basada en la captura y almacenamiento de CO2 y quizá en un futuro su tratamiento y conversión en otro tipo de moléculas. Sin duda alguna, en cualquier caso, la captura y almacenamiento de CO2 va a estar encima de la mesa, especialmente para los sectores industriales que tienen que afrontar complejas transformaciones en sus procesos productivos, no sólo en el suministro de la energía que consumen. Para hablar de esto, realmente contamos hoy con una persona que nuestra Fundación conoce y agradece desde hace tiempo su colaboración en las tareas de aportar esos datos y opiniones que antes mencionaba. Se trata de Christopher Jones. Christopher Jones, sin duda alguna conocido por todos ustedes, desarrolló muy altas responsabilidades en la Comisión Europea, en el Gobierno de la Unión Europea y actualmente es profesor en la Escuela de Regulación de Florencia. A su expertisa actual como profesor y conocedor de las causas, razones y desarrollo de la transformación energética que vive el mundo, se une un pasado de amplio y profundo conocimiento de cuáles son las realidades que mueven en Europa la transformación energética. Es por eso que estamos muy agradecidos a que haya desarrollado este paper sobre el Repover EU de la captura y almacenamiento de carbono, al hilo además de los recientes trabajos de la Comisión de la Unión Europea respecto a cuál debe ser la orientación de esta transformación. No me queda nada más que agradecer una vez más su trabajo y su presencia con nosotros y desearle que siga aplicando todos sus conocimientos y capacidad profesional a ayudarnos a todos a entender y plantear de la mejor manera posible los retos de la transformación energética. Christopher, muchas gracias por estar aquí y nada más. El placer es tuyo. Gracias. Buenos días, damas y caballeros. Quisiera abordar con ustedes dos temas en el día de hoy. Por un lado, la comunicación Repower EU, que acaba de ser lanzada por la Comisión Europea como consecuencia de lo que está ocurriendo en Rusia, y CCS, es decir, el sistema de captura, almacenamiento y uso del carbono. Vamos a comenzar por las razones por las cuales la Unión Europea necesita este sistema. Vamos a comenzar con la iniciativa Repower EU porque esto representa un reto para todos nosotros. La Comisión acaba de publicar una comunicación indicando qué deberíamos hacer para poder abordar el tema de la invasión de Rusia en Ucrania y qué deberíamos hacer para dejar de utilizar el gas ruso en la segunda mitad de esta década, lo cual impone muchos retos porque estamos hablando de 400 BCM que en este momento Europa recibe de Rusia. Bien, esta es la demanda actual y teniendo en cuenta la comunicación anterior que estaba relacionada con el clima, la producción alcanzaba un 30%, esta era la demanda de gas en el año 2030, o bien 116 BCM. Hoy la Comisión dice que para el año 2029 deberíamos reducir esta cantidad en 40 BCM y para el año 2030 en 100 BCM. Esa sería la reducción que deberíamos obtener. Esto es lo que propone la Unión Europea llegando a este valor al final de esta década. Estamos hablando de algo realmente innovador, es decir, alcanzar estos objetivos. Estos son objetivos, no son políticas de momento. ¿Cómo pretende la Comisión Europea acometer todo esto? En primer lugar, la Comisión tiene como objetivo utilizar las energías renovables, el hidrógeno, por ejemplo, las bombas de calor y también la eficiencia energética como soluciones. Por lo tanto, estos son los objetivos que se necesitan para poder obtener ese gas del mercado. En este momento tenemos 236 gigavatios de capacidad eólica instalada. La Comisión dice que tenemos que llegar a 510 para el año 2030. Ahora bien, ¿puede hacerse? Sí, por supuesto, cualquier cosa se puede hacer. Estamos hablando de 510, 236 es una diferencia. 274 nos lleva a una gran cantidad de megavatios. Por lo tanto, si lo dividimos por tres en cuanto a esta ventana, significa que todavía necesitaríamos 80.000 en ocho años proveniente de energía eólica. Es posible, pero plantea un desafío. Vamos a pasar, en este caso, de 159 a 592, en el caso de la energía solar instalada, lo que significa que vamos a tener que instalar paneles solares que van a tener dos veces la superficie de Luxemburgo. Esto es posible, pero no obstante, no deja de plantear todo un desafío. La eficiencia energética. La Comisión propone que mejoremos nuestra eficiencia energética o que reduzcamos su consumo en un 13% para el año 2030. Estos objetivos, perdón, tenemos todavía que hablar del hidrógeno. La Comisión establece que vamos a tener una producción de 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable para el año 2030 y 10 millones de toneladas de importaciones de hidrógeno renovable para el año 2030. Esto creo que no va a suceder. Así que de estos tres objetivos, es decir, energías renovables, eficiencia energética, biometano, bombas de calor y también el hidrógeno, incluso la Comisión Europea en sus propias comunicaciones dice que se podrían producir cuellos de botella y que, por lo tanto, estos retos podrían ser difíciles de superar, salvo que los Estados miembros hagan algo realmente distinto a lo que han estado haciendo hasta ahora. Salvo que eso ocurra, esto no va a suceder. Esto significa, entonces, que por un lado la Comisión dice vamos a resolver todos nuestros problemas con las energías renovables, pero no han dicho vamos a encontrar nuevas fuentes de gas para importar y vamos a impulsarlas. No hemos analizado qué podemos hacer en el norte de Noruega, en los Países Bajos, tampoco hemos analizado qué podemos hacer en el Mar Negro, etcétera. Por lo tanto, si no hacemos esto, haremos que Rusia continúe ejerciendo poder a la hora de fijar los precios del gas a mediano plazo y eso es un problema. La Comisión, entonces, solo está viviendo una cara de la moneda. No está analizando el tema de la captura y almacenamiento del carbono. Esto no forma parte de la iniciativa Repower EU. La pregunta es cómo podemos obtener más gas. Por un lado decimos vamos a reducir el gas, pero ¿qué pasa con estos objetivos? No hay nada en la comunicación Repower EU, salvo por algunas menciones que en realidad nos permitan abordar esto. No dicen, estos son los objetivos, los Estados miembros tienen que llevar adelante tal o cual paso. ¿Qué significa entonces esto para los sistemas de captura y almacenamiento de carbono? En Repower está completamente ausente este concepto y solamente se menciona con respecto a la colaboración con terceros países. Otros países sí van a necesitar estos sistemas CSS como China, por ejemplo, pero nosotros lo vamos a hacer con energías renovables. En esta sesión quisiera hablarles que esto no tiene sentido en mi opinión. Personalmente creo que la Unión Europea definitivamente va a necesitar contar con sistemas de captura y almacenamiento de carbono y que el Pacto Verde no será gratuito. Vamos a hablar ahora sobre las hipótesis detrás de esto. En primer lugar, quisiera señalar que he estado trabajando en el sector de la energía durante 35 años y una, bueno, he atravesado todas las etapas que se ven en esta gráfica y podemos decir que si el mercado del petróleo nos ha enseñado algo es que la oferta y la demanda generalmente vuelve a retomar su curso de normalidad en tiempo y forma. Los precios elevados no se deben como consecuencia de una falta de reservas o de oferta. Hay mucho gas en el mundo. Lo único que podemos decir, bueno, hay mucho gas, simplemente no está en el lugar adecuado porque hoy se sitúa en Rusia. Ese es el problema. Pero hay gas en Qatar y en muchas otras partes del mundo. Por lo tanto, si los mercados del petróleo nos han enseñado algo, es que una vez que se produce un acontecimiento o hecho político, los precios vuelven a bajar y tarde o temprano la comisión, quizás en cuatro o cinco años, diga que la iniciativa Repower EU dura un poco más, pero los precios van a volver a un nivel que tengan sentido, se situarán más o menos aquí. Por lo tanto, esto va a suceder, la pregunta es cuándo, los mercados se readaptan. Eso ya lo sabemos. Por lo tanto, ¿por qué la Unión Europea necesita entonces sistemas de captura, almacenamiento y uso del carbono o CCUS? La respuesta son cuatro razones. Por un lado, lo necesitamos si vamos a retirar las tecnologías que producen carbono. Esto es uno de los motivos. Lo necesitamos, además, para descarbonizar el sector industrial. De lo contrario, esto no va a ocurrir. En la iniciativa Repower EU, la comisión dice que vamos a descarbonizar la industria a través del hidrógeno. Vamos a analizar eso en un momento. La respuesta es, veremos. CCUS puede ser una vía efectiva en términos de coste para la producción de hidrógeno de bajas emisiones de carbono. Bueno, los precios de gas, no obstante, debemos recordar que van a bajar. La descarbonización que estamos analizando es 30, 40, 50, 60 años por delante. No es algo que va a ocurrir en los próximos cinco años. Y, por otro lado, tenemos que lograr un equilibrio. La comisión dice que para el año 2030 tendremos un 67% de toda la energía eléctrica que se produzca proveniente de fuentes renovables. Bueno, un aplauso si eso ocurre. Pero nada dicen acerca de la red que va a lograr el equilibrio entre estas fuentes de energía. No se menciona nada al respecto. Analicemos esto en mayor detalle y hablemos sobre las cuatro razones por las cuales, en mi opinión, la Unión Europea va a necesitar sistemas CSS para lograr decarbonización y llegar a cero emisiones de carbono para el año 2030. En primer lugar, la eliminación. Sabemos que para el año 2050 no vamos a hacer cero en carbono, sino que vamos a seguir emitiendo emisiones como consecuencia del tráfico de aviones y también de la explotación agrícola. Pero, ¿qué pasará? Habrá que almacenar esas emisiones. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos colocar ese carbono en productos sólidos, captándolo. Quizás la tecnología nos permita hacer esto. O, por otro lado, podemos, a través de la producción de biometano, coger el metano, quemar el metano y luego captar el CO2, colocarlo en el terreno. Y, en ese caso, vamos a tener agricultura con carbono negativo. La Unión Europea ha lanzado una comunicación el año pasado o este año, creo que fue el año pasado, en realidad, donde estableció el objetivo de llegar a 5 millones de toneladas de CO2 que deberían captarse o eliminarse de la atmósfera para el año 2030. Es decir, el sistema CSS, aun cuando todo lo demás no funcione, vamos a necesitar estos sistemas de captura y almacenamiento de carbono porque vamos a tener que captar el CO2 a partir de los desperdicios agrícolas, del aire, etc. Y tendremos que almacenarlo en algún lado porque tendremos que cumplir con objetivos de emisiones cero. Por otro lado, vamos a necesitar esto a gran escala. No estamos hablando de una pequeña escala, sino de millones y millones de toneladas de CO2. Por lo tanto, cualquiera sea el escenario, necesitaremos una red de CCS si queremos ser neutrales en emisiones de carbono. Y, por otro lado, el sistema CSS será necesario para poder reducir las emisiones en sectores como el acero, el cemento, etc. Existen aquí una serie de factores. En primer lugar, si producimos cemento, estamos produciendo dióxido de carbono. Este es un producto derivado de este proceso y eso habrá que almacenarlo de algún modo. En segundo lugar, ¿cómo vamos a abordar las aplicaciones que emiten calor como, por ejemplo, el acero, el cemento, los productos químicos, el vidrio? Porque la electricidad no tiene suficiente densidad para hacerlo. La única solución es utilizar el hidrógeno. De momento, hasta aquí, todo en orden. Analicemos ahora el hidrógeno respecto al sistema CSS. Y las cifras que voy a aportar provienen de un estudio que elaboramos para la Fundación Naturgi en el Instituto de la Universidad Europea. Estamos utilizando aquí precios del gas en 30, 40, 50, en ese orden. Las cifras, entonces, que voy a presentar son las que volverían a instalarse. Aquí hablamos de 400 a 500 euros, que es lo que se necesitaría para justificar el cambio del gas natural a el gas basado en hidrógeno. Si utilizamos el gas natural en CSS, no es difícil. Simplemente utilizamos, liberamos a partir de los altos hornos las emisiones correspondientes. Pero en el caso del hidrógeno, necesitaríamos un horno completamente diferente. Entonces, estamos hablando de un cambio de costes de 450 a 500 euros. ¿Qué pasa, por otro lado, con la Agencia Internacional de la Energía? Ellos dicen que podrían aumentar los precios del acero en un 8 o un 9 por ciento. Es un valor enorme. En este caso, el sistema CSS es la única opción viable que podría proporcionar la dicabonización. La Comisión propone, por otro lado, y esto sí va a ocurrir, un mecanismo de ajuste en frontera del carbono para que los fertilizantes, el acero y el cemento para el año 2030 estén expuestos al sistema de comercio de derechos de emisión. Por otro lado, si importamos acero, por lo tanto, tendremos que pagar un impuesto a la hora de realizar la importación. No hay ningún problema, pero ¿qué pasa? Si estamos utilizando hidrógeno, los precios, según el sistema ETS, pueden ser 200, 300, pero si necesitamos 500 euros para pasar al hidrógeno, no podremos hacerlo. Lo único que lograremos en ese caso, y si no tuviéramos un sistema CSS, es aplicar un impuesto al carbono sobre el acero, sobre el cemento, provocando un aumento en los precios de los vehículos y de las viviendas. Pero no estaremos haciendo nada de cara a la decarbonización. Sin un sistema CSS tenemos un auténtico problema. Y para mí eso es lo más difícil. Estas son algunas de las cifras que utilizamos en nuestro estudio. Estas son las cantidades que necesitaríamos para poder pasar del gas natural, estas son cifras que corresponden a 2030, al hidrógeno. Por lo tanto, estas cifras, y en este caso ya estamos aplicando el precio del sistema de comercio de emisiones, o ETS. La decarbonización a través del hidrógeno no funcionará, salvo que estemos dispuestos a pagar un alto importe en subsidios a la sector industrial. Quizás Alemania sí decida hacerlo, porque ellos tienen mucho dinero. Ahora, si continuarán haciéndolo o no, una vez que se den cuenta cuál es el coste que les va a suponer una tonelada de acero y el impacto para el consumidor final, tendremos que ver cómo reaccionan ellos y otros países. Entonces, esto corresponde a la Agencia Internacional de la Energía, datos de 2020. Aquí hablamos de cemento, el cemento normal y la captación de CO2. Este es el coste en dólares estadounidenses. El coste, como vemos, no es muy elevado. Aquí tenemos el acero, este es el hidrógeno, este es el CSS sin reducción. Aquí tenemos metanol y amoníaco, se aplica lo mismo. O sea, desde el punto de vista de la Agencia Internacional de la Energía y desde el punto de vista de los precios del gas, el sistema CSS parece la única opción. Podemos decir que vamos a utilizar el hidrógeno, pero debido a que el coste de la producción de hidrógeno también ha aumentado como consecuencia del aumento de los precios de la electricidad, tampoco resulta del todo sencillo. Ahora, el sistema CSS es una opción eficaz desde el punto de vista de los costes para el sector de la industria, los sectores energéticos en la Unión Europea. De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, tenemos en el caso del acero y del hierro, 42 a 48 euros por tonelada. En el caso de la producción de químicos, llegamos a 15 o 40 dólares por tonelada. Ese sería el coste de producción. Estas cantidades no son grandes si tenemos en cuenta cuál sería el coste de tener un sistema CSS. Pero uno no construye una red CSS para una sola planta, sino que tiene que estar todo interconectado. Y aquí es donde está la dificultad. Sin una red no podemos instalar un sistema de captura y almacenamiento del carbono. Si tenemos una red, estas cifras sí funcionan. Sin esa red, estas cifras no aplican. Siguiente razón de por qué la Unión Europea necesita sistemas de captura, almacenamiento y uso del carbono. Hablemos ahora sobre algunas otras cifras, porque existe una serie de razones por las cuales el hidrógeno verde planteará un desafío. Y uno de esos desafíos es el coste. Estas son las cifras. En el estudio que elaboramos para la Fundación Naturgi con la Florent School of Regulation, hicimos una revisión entre pares para analizar toda la literatura fiable sobre cuál será el coste futuro del hidrógeno azul, verde, turquesa. Y tuvimos que analizar entonces los datos de la Comisión Europea, del Departamento de Estados Unidos, también de la Agencia Internacional de la Energía, es decir, publicaciones fiables. Hicimos una revisión de pares en la que participé yo junto con Andris Peerbalks. Y el objetivo era que esto no fuera evidencia basada únicamente en política, sino en cifras. Y estos han sido los resultados. Estas son las cifras productos de una investigación exhaustiva. Muy bien. Tenemos cifras bajas en cuanto al hidrógeno verde, pero esto se basa en el coste de la productividad en el sitio más económico utilizando las tecnologías de generación más económicas. Pero la electricidad con energías renovables será un recurso limitado. ¿Por qué utilizar esto en el mercado cuando nos va a costar tres veces más? Porque el hidrógeno sería caro. Entonces, tendríamos que tener un precio diferente para la electricidad, lo cual eleva los precios muy por encima de esto. Y llegamos a 12 euros por tonelada, entre 9 y 12 euros por tonelada. Pero analicemos el promedio. En el año 2030, hemos visto que la energía eólica marina llegaría o nos daría 4,8, 6,9 en el caso de la energía solar, en el caso del hidrógeno azul doméstico, 0,9 o 1,8. Necesitamos 20 mil millones de toneladas de acuerdo con la comisión. Sí, 20 mil millones de toneladas, según la comisión. Perdón, 20 millones, se corrige el ponente, si vamos a necesitar 20 mil millones para el año 2030. Y la diferencia de precios será 20 mil millones de kilos por euro. Son 40 millones de euros por año en subsidios necesarios si utilizamos el hidrógeno verde en lugar del azul, teniendo en cuenta o asumiendo que los precios del gas van a reducirse. Por otro lado, ¿qué pasa con la cantidad de electricidad que necesitamos? La cantidad de electricidad en base a energías renovables que vamos a necesitar para producir hidrógeno verde. La comisión dice que necesitamos 10 millones de toneladas de hidrógeno verde en la Unión Europea para el año 2030. El principal proyecto de hidrógeno verde que tenemos en curso en este momento es un proyecto en el sur de Arabia donde están invirtiendo 5 millones de dólares utilizando 5 gigavatios de energía solar eólica que comenzó en 2020, que comenzará a dar resultados en 2026 y que va a producir 2,2 millones de hidrógeno. Por lo tanto, si multiplicamos esto por la cantidad que vamos a necesitar, estamos diciendo que en la Unión Europea para poder llegar a 10 millones de toneladas vamos a necesitar 200 gigavatios de energía solar y eólica y vamos a necesitar electrolizadores por una extensión de 140 kilómetros. Lo que estoy diciendo, no que esto sea imposible, pero sí que representa todo un reto. Por lo tanto, cualquiera sea la solución que encontremos, podemos decir que tal y como está trabajando la Comisión Europea en este momento, no vamos a necesitar hidrógeno azul de momento. A ver, creo que para los próximos años estos números no cuadran, quizás lo hagan para los próximos 30 o 40. ¿Cómo hacemos para lograr un equilibrio en la red eléctrica? Este es, bueno, el elefante blanco en la habitación. Bien, esta es una gráfica elaborada por la Agencia Internacional de la Energía. Este es el coste, esta es la duración en cuanto a horas. Si necesitamos un almacenamiento por encima de una hora o por encima de mil horas. Así que, de aquí hasta aquí, estamos hablando del almacenamiento diario y aquí estamos hablando del almacenamiento estacional. Y vamos a necesitar mucho almacenamiento estacional en el norte de Europa porque allí la cantidad de energía solar que se pueda generar depende de la estación del año, básicamente. Este es el coste que tendríamos en CGT utilizando un sistema CCUS. ¿Qué pasa con las baterías? Las baterías son muy efectivas en el corto plazo. Ahora bien, el hidrógeno es este color azul que vemos aquí. El hidrógeno realmente plantea, es un poco tramposo si lo comparamos con el sistema de captura y almacenamiento del carbono. ¿Por qué necesitaríamos CCUS? Bueno, para poder tener suficiente hidrógeno. Pero tener suficiente hidrógeno planteará un reto. En segundo lugar, el sistema CCUS es más económico. Así que, si es más económico, utilicemos el hidrógeno cuando realmente podamos hacerlo porque recordemos que lo importante aquí es ser eficientes en energía como objetivo. ¿Cuánto carbono? ¿De cuánto carbono estamos hablando que podríamos ahorrar? ¿La tecnología CCUS es eficaz? ¿Nos permite eliminar suficiente carbono para que realmente funcione? Bien, las tasas de captura dependen de acuerdo con la tecnología de captación, el proceso industrial y los costes, pero ya estamos hablando de un 85% a un 90%. ACNOR está invirtiendo en un proyecto y ellos dicen que vamos a llegar hasta un 95%. Por lo tanto, el 95% del carbono generado de una planta de acero podría o CCGT podría captarse y almacenarse. Lo interesante es que si tenemos en cuenta el hidrógeno azul y lo combinamos con biometano en el gas que estemos produciendo, obtendremos carbono negativo, es decir, cogemos el biometano, por lo tanto, tenemos una vaca aquí, cogemos el biometano que produce, quemamos el biometano, captamos el CO2, el 92% del carbono se captura y se almacena. De esta manera tendremos emisiones negativas a lo largo de esa cadena. Ahora bien, si mezclamos ese biometano con el gas natural, un 10%, por ejemplo, obtendremos acero o cemento con cero producción de carbono. Por lo tanto, el sistema CSS al final del día puede ser una tecnología que produzca cero emisiones de carbono. Existe un debate en curso sobre las emisiones de metano. Cuando captamos el gas natural y cuando lo transportamos parte se mezcla y esto es negativo porque el metano tiene un efecto climático de 20 a 100 veces superior al CO2. Por lo tanto, hay que tener esto en cuenta a la hora de determinar el nivel de CO2 de nuestro sistema de captura y de almacenamiento de carbono. No existe ningún proceso, sin embargo, que pueda reducir esto totalmente y por otro lado estaríamos mezclando más biometano. Todo esto se puede hacer y podríamos obtener una tecnología cero en cuanto a emisiones de carbono. Esto puede ser difícil, sin embargo, especialmente para algunos países como España. Tenemos dos alternativas. podemos hacerlo en el terreno, en la región continental, pero aquí sabemos que tenemos mucho almacenamiento en acuíferos, por ejemplo, y existe una directiva en materia de seguridad de la Unión Europea sobre el almacenamiento de CO2 que se aprobó hace algunos años que dice que esto se puede hacer de manera segura, pero existe, no obstante, falta de aceptación por parte del público con respecto al almacenamiento de CO2. La opinión pública no lo quiere. Esto significa que muchos Estados miembros han prohibido, o al menos de manera temporal, el almacenamiento de CO2 en el territorio continental. Todo el mundo piensa que se puede almacenar el hidrógeno en el terreno. Existen muchos proyectos en toda la Unión Europea sobre acuíferos, etcétera, y yo no sé ustedes, pero ustedes preferirían vivir sobre un sistema de almacenamiento de CO2 o de hidrógeno. La respuesta es no quiero vivir sobre ningún depósito de esas características, pero creo que si tuviéramos que elegir CO2 sería una mejor alternativa. En este caso, en el mar y aquí también en esta parte o aquí, hay mucho sistema de almacenamiento marino. En el Mar del Norte, por ejemplo, el problema, por lo tanto, no es que no tenemos donde almacenarlo. El problema realmente tiene que ver en cómo hacer para que el CO2 pueda almacenarse en un lugar aceptado. Y por otro lado, durante cuántos años vamos a estar trayendo gas natural utilizando los gasoductos que ya existen. Esta es una situación de qué es primero, el huevo o la gallina. Si combinamos todos estos conceptos, vemos que definitivamente vamos a necesitar un sistema de captura y almacenamiento de CO2 para cumplir con los objetivos del Pacto Verde, incluso cuando hablemos solamente de tecnologías negativas en carbono. De lo contrario, la posibilidad de alcanzar los objetivos del Pacto Verde son cero. Por otro lado, vamos a necesitar y estoy convencido de que lo vamos a necesitar también para el sector industrial. El sector industrial lo sabe, sabe que tiene que decarbonizar, pero no sabe cómo. Si hablamos con el sector industrial, ellos nos dicen que nos den mucho dinero para hacerlo, no vemos cómo vamos a poder descarbonizar la producción de cemento, de acero, etcétera, sin un sistema CSS y salvo que estos precios sean de 500, 600 o 700. Bueno, y vamos a ver si conseguimos esos precios cuando el resto del mundo no los va a tener. Así que buena suerte con ello. Por lo tanto, necesitaremos en primer lugar una red CSS para acometer todo esto. Y salvo que tengamos un sistema de red CSS debidamente integrado, el coste individual no va a funcionar. Necesitaremos, no podemos tener una red de gas natural, por ejemplo, para una sola empresa. Entonces, o bien tenemos una red de CO2 integrada o bien el pacto verde tampoco va a funcionar a largo plazo y mejor olvidarnos de ello. Por lo tanto, una vez más estamos frente al problema de qué es primero, el huevo o la gallina. ¿Cómo podría ser una red de CO2? La respuesta no es muy complicada. no es como una red de gas natural que transporta el gas natural a nuestros hogares. En este caso, estamos hablando de una red que utilizará la industria para almacenamiento. Entonces, no tiene que ser parecida a la red de eléctrica o de gas. En realidad, es una red con unas características muy sencillas. Y debido a que la Unión Europea no ha estado impulsando esto, como por ejemplo ha estado impulsando el hidrógeno, no se ha trabajado mucho en cuál debería ser el aspecto, las características de una red de CO2 y cómo financiarla. En cuanto a las redes de hidrógeno, todo el mundo se ha puesto manos a la obra. Podría mostrarles muchas diapositivas sobre todo lo que se está haciendo en este sentido, qué están haciendo los TSOs al respecto. Pero esto, por ejemplo, es información de un estudio académico. vemos aquí algunos países que han estado trabajando en ello y algunas características que podría tener la red de CO2. La inversión que se necesitaría no es enorme y comparado con lo que significa construir una red de hidrógeno, los costes son menores. En el caso de Iberia, que ha estado haciendo mucho al respecto, seguramente no van a querer utilizar los mismos acuíferos que están en tierra, van a tener que establecer ciertas interconexiones con otras partes de la red de hidrógeno, por ejemplo, que está en Francia. Pero tampoco parece demasiado complejo. ¿Qué se ha estado haciendo hasta el momento? Bien, la respuesta es, se ha estado haciendo algo, pero no suficiente. Todavía estamos en la etapa de reflexión o de estudio. Pero ya se ha terminado el momento de analizar y ha llegado el momento de actuar. Veamos aquí algunos proyectos de infraestructuras de CO2. Este es el proceso que se está llevando a cabo en la Unión Europea donde los proyectos se consideran prioritarios en la Unión y donde se está intentando conseguir la financiación correspondiente a través del mecanismo de Europa Conecta. Por lo tanto, estos son la lista PCI y la anterior a la cuarta, esta es la quinta de proyectos de infraestructura de CO2 correspondiente al año 2021. En este momento vemos algunos proyectos que ya están contando con financiación de la Unión Europea. Por ejemplo, en el último fondo de innovación de la Unión Europea, es decir, el dinero que se utiliza del sistema de comercio de emisiones y que se utiliza para la innovación a escala industrial, se pusieron sobre la mesa cuatro proyectos sobre la mesa, pero es lo máximo que ha hecho la Comisión en este sentido. También hay otros proyectos que vemos aquí. Aquanor está trabajando en ellos junto con otras empresas europeas, pero son proyectos de muy pequeña escala si comparamos esto con lo que realmente se necesita. ¿Qué está haciendo la Comisión y qué debería hacer desde mi punto de vista? Pies, en este momento con la comunicación Repower EU, la Comisión espera reducir la demanda de gas natural para el año 2030 en 250 BCM, pero este es un objetivo bastante ambicioso. con la comunicación del ciclo de carbono sostenible, como he dicho, la Comisión ha establecido un objetivo de 5 millones de megatoneladas de captura de CO2 para el año 2030. Esto es muy difícil, pero tiene que ocurrir. Tenemos un programa de financiación, varios programas de financiación dirigidos de los proyectos ECSUS, también la Comisión en el año 2021 desarrolló el primer foro de innovación para CCS y tiene como objetivo plantear otro. Pero hay que dejar de pensar y actuar. Estamos en una situación donde la decarbonización de la economía en particular, cuando estamos hablando de introducir un sistema ETS para el año 2026, significa que esto se ha vuelto urgente porque cuanto antes tengamos una red CCS, más rápido podremos amortizarla y más eficientes seremos en términos de costes. En este momento, la Comisión Europea está haciendo caso omiso, en realidad, al sistema de captura y almacenamiento de carbono como consecuencia de la crisis del gas. Se está haciendo caso omiso a esto, pero si pensamos a largo plazo y en una planificación eficaz a largo plazo y en las políticas de decarbonización, tenemos que empezar a actuar ahora para construir esta red. Por tanto, ¿qué necesitamos que haga la Comisión Europea? ¿Qué ha ocurrido con el mercado del hidrógeno? En el año 2018 la Comisión dijo tenemos que ponernos mano a la obra y adoptaron una estrategia, luego implantaron una política y se invirtieron en miles de millones. Hoy está ocurriendo o debería ocurrir lo mismo con una red de CO2, aun cuando lo hiciéramos solamente para la eliminación de las emisiones de carbono. La Comisión, por lo tanto, tiene que establecer una estrategia de captura y almacenamiento del carbono para impulsar esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Christopher. Muchas gracias, Christopher. Como siempre, su presentación ha sido impresionante con respecto al papel que tienen los sistemas de captura y almacenamiento de carbono o CSS y qué deberíamos hacer para impulsar estas tecnologías. Así que muchas gracias por su presentación. Vamos a comenzar con la segunda parte de nuestro seminario. lo invitamos a tomar asiento. Las personas que estén presentes en la sala pueden apuntar sus preguntas y los miembros de la organización recogerán las preguntas para transmitirlas al ponente. Quienes estén conectados de manera remota pueden utilizar la plataforma para poder enviar sus respectivas preguntas. En primer lugar y antes de ir a preguntas específicas sobre el sistema de captura y almacenamiento del carbono quisiera comenzar por algunos términos más genéricos de su presentación. Usted dijo que el objetivo de la comisión ya no es únicamente la decarbonización sino también hacer una eliminación gradual del consumo de gas. Quisiera conocer su opinión al respecto. ¿Usted cree que esto es posible que es realista? ¿Estamos perdiendo el foco principal o el punto fundamental que es la lucha contra el cambio climático y deberíamos intentar utilizar todas las tecnologías posibles? ¿Estamos perdiendo un poco el foco? Bien, en primer lugar yo personalmente y cada uno puede tener su opinión creo que una de nuestras prioridades en materia de energía debería ser dejar de utilizar el gas proveniente de Rusia eso lo doy por sentado y debemos hacerlo tan pronto como sea posible no podemos hacerlo de un día para el otro sin afectar a la industria alemana pero si en 6 o 7 años y deberíamos hacerlo esto significa que tendremos que abandonar 150.000 BCM al año mientras que la comisión está proponiendo el doble así que eso lo doy por sentado y esto se puede hacer a través de una combinación de un aumento del uso de energías renovables y más eficiencia energética y más consumo de biometano no hay duda de que esa es una prioridad y que debe llevarse a cabo lo que yo encuentro un poco inquietante y que creo que es un reto dentro de la iniciativa Repower es analizar el alcance de las palabras eficiencia en términos de costes tratar de encontrar formas en que la comisión haya examinado cómo a ver dos prioridades claramente por una parte dejar de lado el consumo de gas ruso y por otro lado seguir en nuestra trayectoria para llegar a emisiones netas ceros de carbono para el año 2030 estoy totalmente de acuerdo con eso y en que eso es una prioridad pero luego lo que creo que está faltando es cómo podemos hacerlo de manera tal de que los precios de la energía se mantengan lo más bajo posible en el mediano plazo para los ciudadanos y las industrias no estoy convencido en el enfoque que está adoptando la comisión en este sentido para poder cumplir con ese objetivo en mi opinión vamos a necesitar el gas natural hasta el año 2050 y más allá con un sistema de CSS y combinándolo con metano la comisión por lo tanto lo que no ha hecho es analizar cómo podemos obtener más gas que no provenga de Rusia lo han hecho de alguna manera diciendo bueno podemos quizás comprarle más a Noruega un poco más a Azerbaiján podemos pero no han dicho realmente cómo podemos obtener otras fuentes adicionales podemos por ejemplo obtener gas de aquellas plantas que hoy se están cerrando podríamos obtener más del mar negro y para mí eso es algo que estoy echando en falta no veo plena coherencia en las respuestas que está dando la comisión europea en este sentido así que estoy de acuerdo con usted en que ese equilibrio no es el más adecuado hablando ahora específicamente del sistema de captura y almacenamiento del carbono estamos hablando de 2030 una fecha no tan lejana y hoy las cosas están dadas como están desde un punto de vista técnico es posible que se desarrollen las tecnologías necesarias para contar con esta red ya lista en esa fecha y tener tiempo por supuesto para que se haga la amortización de la inversión correspondiente cada año que esperemos o dejemos pasar las cosas serán peor o se volverán más difíciles yo creo que hay que crear una red sin lamentos vamos a necesitar una red conformada por los principales sectores industriales o clústeres industriales a ver supongamos que decidamos que el almacenamiento va a tener lugar en el mar del norte otra parte en Italia y alguna parte en la península ibérica pero eso podría ser un reto vamos a empezar entonces a unir esos clústeres industriales en Europa con el mar del norte y Francia y luego podemos empezar a expandir esa construcción habrá que hacerlo de cualquier manera para que la captura de carbono de la atmósfera sea posible de cara al futuro así que tenemos que empezar con una red sin lamentos cuanto más esperemos más difícil se volverá por lo tanto no estamos a la altura de ese reto que tenemos usted en su informe explica que algunos proyectos están en una instancia avanzada de sus proyectos en el norte de Europa por ejemplo y otros países que no han hecho absolutamente nada España por ejemplo pero supongamos en el caso de Dinamarca o Suecia estos países son países con un alto compromiso medioambiental y están trabajando seriamente en esta materia es un poco sorprendente usted cree que podríamos encontrar o se podría alcanzar un acuerdo político en torno a estas tecnologías en toda Europa porque existen enormes diferencias entre distintos países de Europa Dinamarca por ejemplo que usted la ha mencionado Dinamarca tiene planes en torno al biometano y también a los sistemas de almacenamiento de CO2 en base a su conocimiento y trabajo en la Comisión Europea cree que puede alcanzarse un acuerdo político en este sentido creo que sí como usted ha dicho los países que se están centrando hoy en CCS y que están realmente invirtiendo en este campo son aquellos que en gran medida tienen el mayor compromiso medioambiental la Comisión no está impulsando los proyectos de CCS de momento pero los países más comprometidos con la decarbonización acelerada sí están trabajando en esto así que esto no tiene mucho sentido este constructo no tiene mucho sentido y creo que hay mucha falta de entendimiento en torno a qué significa un sistema de captura y almacenamiento del carbono cuando hablamos con la gente la gente cree que CCS es una forma de permitir que la industria del gas continúe generando contaminación hacer que la industria que utiliza combustibles fósiles continúe en funcionamiento puede ser pero realmente lo importante no es eso el sistema CCS se necesita para alcanzar los objetivos de emisiones netas cero en carbono así que la Comisión tiene que asumir el liderazgo como lo hizo con el hidrógeno y de esa manera sí se podría aunar a todos los países europeos y explicar a la gente por qué esta tecnología se necesita para cumplir con los objetivos del acuerdo del pacto verde así la gente lo va a poder entender tendremos entonces que explicar cuál es el mix energético que necesitaremos en el futuro porque creemos que todo se va a basar en fuentes renovables pero no sabremos si será así o no o si necesitaremos tecnologías como CCS o de otro tipo es interesante porque se ha ido produciendo una evolución hace 15 años sistemas CCS era algo que estaba de moda todo el mundo creía que era una buena idea pero luego muchos dijeron bueno no vamos a hacer que todo sea eléctrico esa fue la siguiente fase la descarbonización y luego nos dimos cuenta de que no que no todo podía hacerse a través de la electricidad había cosas que la electricidad no podía hacer así que necesitábamos moléculas luego durante un periodo algunos dijeron bueno necesitamos moléculas necesitamos CCS pero también hidrógeno y ahora volvemos a esa instancia donde decimos bueno no vamos a centrarnos en el hidrógeno hidrógeno verde o azul y ahora con la crisis energética con los precios elevados del gas decimos bueno vamos a producir hidrógeno pero con energías renovables así es como se han ido desarrollando los hechos y con el hidrógeno renovable no necesitamos un sistema CCS desde luego así que se ha producido una fluctuación en las políticas y todo esto no se ha basado en fundamentos físicos tenemos que volver a una política que se base en hechos fácticos y no en aspiraciones únicamente lo cual como usted ha dicho requerirá un equilibrio inteligente entre las fuentes de energía y que requerirá un mix entre los CCS basados en el gas natural utilizando el metano el hidrógeno renovable porque el hidrógeno renovable en una zona con sol con una zona donde haya mucho espacio y mucha radiación solar puede ser una energía barata por ejemplo en el sur en el sur de Arabia se espera que esto cueste solamente 1,5 por kilo por lo tanto o 2 dólares así que en Arabia Saudí por lo tanto ya sea que lo mezclemos con nitrógeno que lo mezclemos con amoníaco o no bueno eso nos va a costar un poco de dinero para traerlo hasta aquí pero se va a necesitar un mix energético en cualquier momento en el futuro y eso hoy nos está tratando bueno creo que esto tiene que ver entonces con información que la ciudadanía necesita por eso creemos que la Comisión Europea debe dar un paso adelante e informar a la ciudadanía usted mencionó durante su presentación y también lo hace en su informe que hay un claro foco en el sector industrial por parte de la iniciativa Power EU y que hay una alta concentración de emisiones usted también ha mencionado el tema de la agricultura y la necesidad de que los sistemas de captura y almacenamiento del carbono permitan la descarbonización de un sector que resulta muy relevante para toda Europa podría por favor profundizar en cómo en un sector tan atomizado y tan disperso podría funcionar un sistema CSS a los efectos de lograr la descarbonización a través del uso de biometano como fuera necesario bueno no se necesita un sistema CSS para descarbonizar la agricultura a ver me explico uno de los retos principales como usted bien ha señalado es el biometano por lo tanto podemos coger los residuos producir biometano un 80% del CO2 se puede obtener sacando o extrayendo el biometano de los residuos de los animales ahora qué pasa cuando quemamos ese biometano creo que esta es un área que podría ser muy importante para la agricultura en el futuro y sobre cómo podemos ganar dinero porque estaríamos generando emisiones negativas ya en la iniciativa Repower EU ellos tienen un objetivo de 35.000 BCM para el año 2030 va a costar mucho dinero pero creo que podría tener sentido una de las políticas podría ser empezar por la descarbonización del sector agrícola esto es un reto y habría que asignar fondos para ello pero si esto se utiliza en combinación con la captura y almacenamiento del carbono podríamos utilizar la agricultura como un sector negativo en carbono por ejemplo si producimos la electricidad como hemos mencionado vamos a hacerlo utilizando los sistemas CCS mezclándolo con biometano y de esta manera estaríamos obteniendo un equilibrio de carbono negativo y no tiene mucho sentido así que estamos hablando de aunar múltiples tecnologías para reducir las emisiones exacto pero hoy no contamos con esto hoy no tenemos un vínculo directo entre la política de la energía con los costes tenemos objetivos pero necesitamos una política de energía directamente relacionada con los costes y eso no lo tenemos todavía y eso es lo que echamos en falta tenemos algunas preguntas más sobre el hidrógeno y todos los colores posibles del hidrógeno principalmente el hidrógeno verde y el hidrógeno azul teniendo en cuenta que el nivel de los precios del gas se van a normalizar quizás en un plazo de dos años existe una posibilidad con el hidrógeno azul como usted mencionó ¿usted cree que esto la gente lo entiende? ¿usted cree que la gente está pensando únicamente en el hidrógeno verde de momento y que el hidrógeno azul en cambio podría ser una opción más realista en el futuro combinada por supuesto con otras tecnologías como la tecnología CSS ¿usted cree que la Comisión Europea lo entiende de esta manera y que todos los países también lo entienden? Ninguno puede predecir el futuro no podemos predecir dónde se situarán los precios del gas en cinco años bueno si alguien puede hacerlo si alguien puede predecir el precio del gas mañana son más inteligentes que yo como he dicho anteriormente como ha ocurrido con los precios del petróleo la historia de la energía nos enseña algo y es que los precios siempre logran volver a una situación de equilibrio entre oferta y demanda lo hemos visto con los precios del petróleo con el gas y esto es lo que va a suceder es una situación inevitable porque pueden producir gas natural únicamente una determinada cantidad de productores en algunas partes del mundo esto está claro y traerlo hasta aquí pero no sabemos exactamente cuándo todo esto va a ocurrir pero lo que sí sabemos en segundo lugar la electricidad basada en energías renovables será una materia prima escasa en la Unión Europea por lo tanto los precios de la electricidad en la Unión Europea inevitablemente van a continuar relativamente altos porque se trata de un bien escaso esto significa que el hidrógeno renovable producido en la Unión continuará siendo un bien costoso si lo comparamos con el hidrógeno azul que se produce utilizando gas natural a un valor de 30 o 40 euros por lo tanto en el futuro tenemos todas las razones para esperar que el hidrógeno azul y sin duda el hidrógeno por pirólesis el hidrógeno por pirólesis es una tecnología reciente relativamente nueva donde captamos el gas natural lo dividimos en hidrógeno y en y y el y el monóxido de carbono y a través de esta de este proceso se obtiene carbono sólido y se puede utilizar por ejemplo para la fabricación de baterías el hidrógeno por pirólesis utiliza un 25% de la energía renovable para producir un kilo de hidrógeno verde comparado con el azul por lo tanto es una tecnología muy interesante nadie sin embargo hoy por hoy puede predecir cuál será la tecnología más barata dentro de algunos años si es el hidrógeno que se obtiene verde azul o el que se obtiene por pirólesis yo creo que el más económico será el hidrógeno azul y el que se produce por pirólesis pero quizás me equivoque existe no obstante todos los motivos para pensar que salvo que empezamos a construir una red de CO2 en este momento si lo hacemos únicamente para llegar a este ciclo negativo en emisiones de carbono al menos bueno vamos a tener esta opción tenemos varias preguntas más sobre usos creo que nos hemos centrado en la captura y almacenamiento del carbono pero tenemos algunas preguntas sobre uso del carbono y cuál será el futuro en este sentido estamos incluso perdiendo una oportunidad en el caso del metanol en el caso de combustibles fósiles cuál es la situación en este sentido en el caso del uso de carbono tenemos una situación similar a la que se plantea con el almacenamiento bien en este momento estoy trabajando en un proyecto interesante se puede tomar CO2 de una planta de cemento luego lo combinamos con hidrógeno para producir metanol con cero emisiones de carbono esto es un ejemplo de captura y uso del carbono hay muchas opciones en el sector químico donde se utiliza CO2 podemos también coger el carbono podemos utilizarlo para fabricar materiales y plásticos hay múltiples opciones pero creo que en este momento Europa está a la vanguardia en el uso de estas tecnologías pero sí hay dos problemas en primer lugar no hay forma en la que podamos utilizar todo el CO2 que lleguemos a producir eso no va a ocurrir jamás no existen suficientes aplicaciones de CO2 para eso pero sí podría existir una aplicación concreta sobre cómo podemos reducir o liberarnos del CO2 en nuestra economía muy bien otra pregunta tiene que ver con la infraestructura ¿cuál es su opinión específicamente sobre las infraestructuras de petróleo de gas existente y su reacondicionamiento para que estas redes sean más asequibles? si analizamos las cifras elaboradas por la Comisión Europea según las cuales vamos a reducir el consumo de gas en dos tercios aproximadamente en los próximos años definitivamente vamos a reducir nuestro uso del gas o consumo del gas natural en dos tercios en los próximos 15 años creo que eso es posible eso significa que habrá muchos gasoductos que habrá que utilizarlos con otros fines por ejemplo para el transporte de hidrógeno o de CO2 creo que hay múltiples oportunidades para utilizar estos gasoductos y tuberías para ambas actividades es decir rediseñando su propósito final creo que redefinir el propósito de esta infraestructura es obviamente una solución hay algún proyecto en marcha ya en este sentido no no de momento no en cuanto a la redefinición del propósito de estos gasoductos los proyectos que hay son a muy baja escala y simplemente tienen en cuenta el gas natural proveniente de pequeñas regiones del reino unido y de los países bajos y que transportan el gas hasta el mar del norte todavía no estamos pensando en una red que deberíamos estar pensando en el caso del hidrógeno ya tenemos un mapa detallado sobre dónde se va a instalar en el año 2030 2035 y 2040 esa red de hidrógeno que tuberías o gasoductos se van a redefinir en su uso para ese objetivo creo que esto al menos en mi opinión debería hacerse y es algo que deberíamos empezar a desarrollar antes de pasar a la gran pregunta que es el coste y la financiación de los costes de estos proyectos antes y si bien esto no es el objetivo del informe que usted ha elaborado qué ocurre con la experiencia internacional qué está ocurriendo por ejemplo en Estados Unidos en otras partes del mundo en esta materia están en una posición similar han hecho más avances en el desarrollo de estas tecnologías lo menciono porque no aparece en su informe bien es interesante porque el Reino Unido está impulsando las tecnologías de CSS hay algunos proyectos en curso a gran escala en el norte Noruega también Noruega desde luego tiene un interés especial en hacer que el sistema CSS funcione porque porque tienen muchos depósitos de gas para los próximos años China también lo está impulsando Estados Unidos también lo está impulsando y esto es la otra cara de la moneda si ignoramos esto y permitimos que el resto del mundo asuma liderazgo dejaremos de serlo nosotros y esto en el caso de la energía fotovoltaica hemos dado algunos pasos de liderazgo pero no hemos sido tan exitosos como otros países por lo tanto necesitamos ser los líderes en CSS CSS tiene que ver con ingeniería tampoco es tan complejo no hablamos de I más D no hablamos de tecnología punta aunque tiene cierto desarrollo estamos hablando de especialización en ingeniería y nosotros somos líderes mundiales en este sentido pero estamos permitiendo que otros nos van en terreno lo cual no tiene sentido como ha ocurrido ya en el pasado si con la energía fotovoltaica y no tiene ningún sentido hay una pregunta específica sobre España me encantan las preguntas específicas dice el ponente porque es un es un mercado fantástico en Europa bien España es un país apto que como consecuencia de la baja densidad demográfica hay muchos lugares donde se podría realizar la instalación de sistemas CSS usted tiene alguna opinión al respecto porque en este momento hay cierta oposición política bien pensemos en el caso de Finlandia Finlandia decidió invertir en energía nuclear debido a que estaban 100% conectados con Rusia para el suministro de gas y en cuanto a electricidad era una isla cuando empezaron la gente en el país no quería más energía nuclear después de lo que había ocurrido con Chernobyl y en lugar sin embargo de decir no vamos a imponer esta medida Finlandia comenzó un debate de tres o cuatro años con la ciudadanía y dijeron bien si no tenemos energía nuclear ¿qué alternativas tenemos? y lo que hicieron fue embarcarse en un debate con la ciudadanía a lo largo de este debate se produjo un cambio en la opinión pública al principio había un rechazo total pero al cabo de un tiempo la gente se dio cuenta de que era la mejor opción disponible o la menos peor aparte de las energías renovables que siempre son las mejores opciones pero que no lo resuelven todo entonces ¿qué otras opciones tenemos? se planteó el país en el caso de España ustedes tienen una bendición con las energías renovables en cuanto a energía eólica y solar y también por el espacio que tiene España España podría ser un país intensivo en la presencia de energías renovables esto resolvería todo pero habrá se necesitarán moléculas claro y también hidrógeno verde y el hidrógeno verde sería una buena opción para España no obstante se necesitará ciertos sistemas CSS para el carbono para el metano eso seguirá siendo necesario creo que es un debate continuo que habrá que acometer con la opinión pública por supuesto el almacenamiento en tierra es la mejor opción para Iberia porque es muy complicado trasladar todo hasta el mar del norte pero sabemos que existen zonas con acuíferos con baja densidad demográfica en ese caso la tecnología se podía desplegar de una manera segura creo que esto requiere un proceso de discusión o de debate con la opinión pública bien una última pregunta con respecto a los costes siempre todo se reduce al dinero y la forma en la que estos costes podrían ser financiados por la Unión Europea en su informe usted señala que existe una estrategia a nivel europeo y apoyo también a nivel europeo qué pasa con el coste de esta tecnología de esta infraestructura es posible que los costes a los que hacemos referencia hagan que esta tecnología sea inviable si tenemos en cuenta los costes que hemos descrito que provienen de la Agencia Internacional de la Energía y cuánto costaría captar el CO2 procedente de la fabricación de acero de cemento decimos que el coste de esta tecnología no es realmente enorme no obstante ello si estamos hablando de costes de cierta envergadura eso desde luego y esto es uno de los principales retos que tenemos por delante en este momento hay un pequeño avance necesitamos una cierta cantidad de ingredientes por ejemplo si cogemos fondos europeos no lo resolveremos únicamente tenemos el mecanismo conectar europa que son cuatro mil o cinco mil millones pero habrá que utilizarlo para las redes de CO2 de electricidad y de hidrógeno con lo cual el problema no quedaría resuelto podría ayudar a pagar el café de las personas mientras construyen la red pero no más que eso bueno estoy exagerando un poco desde luego por lo tanto cómo podemos hacer esto cómo podemos hacerlo en primer lugar si estamos construyendo una red necesito saber cuál es la demanda que va a tener esa red es decir si yo asigno esta tarea en agas por ejemplo me le pido que rediseñe el objetivo de sus gasoductos tengo que garantizar que tendrán una fuente de ingresos procedente de esos gasoductos por lo tanto en primer lugar lo que yo haría es establecer un acuerdo con la con la industria de acero y de cemento en lugar de decir bien yo les daré dinero para que ustedes utilicen hidrógeno les diría les voy a dar fondos o les voy a dar dinero para que descarbonicen les voy a dar un contrato con el objetivo de descarbonizar para que en 2025 ustedes ya estén dentro del sistema de comercio de derechos de emisiones o OTS para cumplir con los objetivos de emisiones de CO2 ahora si el coste es más elevado nosotros les vamos a pagar la diferencia pero ustedes pueden optar y decidir qué quieren hacer si quieren ir por el lado del hidrógeno no hay ningún problema si prefieren aplicar tecnología CSS no hay ningún problema si prefieren ir por la vía de la electrificación también está bien la gente tendría la posibilidad de licitar por la tecnología más económica y lo que seguramente harían es optar por el sistema CSS eso crearía una demanda para el uso real de los gasoductos de gas natural y de esta manera los TCOs tendrán un interés en desarrollar todo esto y se resolvería el problema de costes en lugar de solamente elegir una tecnología estaríamos creando un mercado para el carbono y una infraestructura acorde muy bien muchas gracias Christopher se nos ha agotado el tiempo lamentamos no poder responder todas las preguntas que hemos recibido pero creo que hemos abarcado los temas principales planteados por la audiencia tenemos mucho trabajo por delante mucho debate por delante para intentar encontrar la mejor tecnología creo que necesitamos pensar con la mente abierta para buscar la mejor tecnología esperemos que esto ocurra en el futuro una vez más muchas gracias por todo su trabajo Christopher por acompañarnos en el día de hoy siempre es un placer contar con su presencia y escuchar su opinión sobre lo que está ocurriendo con cifras concretas tanto conectados online como como aquí en el en el auditorio espero que haya resultado efectivamente interesante para todos y algo más de información sobre sobre lo que está ocurriendo en con la captura y el almacenamiento de CO2 indicarles que el documento que hoy se presenta está disponible para todos de manera gratuita en la página web de web de la fundación Naturgy y que bueno como siempre como decía Rafael Villaseca en la apertura pues continuaremos desde la fundación intentando promover un debate serio sobre todos los temas relacionados con la energía si les avanzo que durante este mes de junio presentaremos también otro informe sobre algo que se ha hablado bastante hoy aquí como es el papel del biometano en el futuro y más teniendo en cuenta el programa del Repower EU muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima ocasión vamos a ver